Saludos a todos, una vez más regresamos, muy buenos días, bendiciones a todos, hoy en esta oportunidad comenzamos un trabajo pequeño, esta vez va a ser un desagüe, lo que viene del canal, lo que es del techo hasta arriba, viene hacia abajo y entra en la tierra y en la parte más, más en la esquina de la casa, más abajo, se ha roto el tubo de abajo, entonces vamos a tratar de arreglarlo o vamos a arreglarlo porque ya han pasado como un año lo que es lo que dijo el dueño que ha estado así, entonces esta vez no sé qué tanto vamos a remover de tierra, pero venimos preparados y comenzamos el trabajo, me acompaña. Este es el trabajo muchachos, hemos llegado acá, ese es el problema que hay una puerta y este se encharca el agua mucho, no tanto pero como unos 10 pulgadas y entra adentro de la casa y ha estado haciendo problemas, y este pues ese es el desagüe que viene desde arriba hasta como por acá, viene en la tierra, entra aquí pero aquí se ha roto, se rompió en esta parte, así que vamos a tener que escarbar, no más que ahorita no, ahorita los sprinklers están trabajando, vamos a esperar un ratito que se paran y comenzamos el trabajo. Gracias por ver el video. Escarbamos un poquito de tierra, como dos pies, tres pies, no, como dos pies creo. Vamos a romper como una navaja de estas porque esos tubos son de jardín, no, 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 la verdad no son, no son muy gruesos, mira, se rompen rápido, no son PVC, son nomás plásticos y la verdad sí está lleno. Bueno, terminamos de excavar toda esta desde aquí hasta allá, pensé que era un poquito nomás, unos 4 o 5 pies pero no, el largo es como 25 y estas, estas son bien fáciles para conectar, esta es la conexión, nomás le das unos 3 aquí para, aquí y después esta va aquí adentro, así. Ya, así van, así tienen unos ganchitos aquí por dentro que se enganchan, nomás se mete tierra aquí abajo y este es el todo el largo. Tenía muchos de raíces, muchas raíces, muchas raíces, aquí llegaría el otro. Para cortar esa pica, es fácil, nomás es arregla así. Acabamos de poner el tubo, ahorita vamos a, hay que llenarlo. Acabamos de poner el tubo, ahorita vamos a, hay que llenarlo, porque ya se han fumado, esa released comp 융se por Acpecilla, es un par de tripasña, que se Christiansen es, no hay vienen a tener seats por aquí, como les associados a la com adherent, ¡Suscríbete! 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 Chau chau, es la promo para la casa, vamos a ver como a las 3, 4 de la tarde, terminamos abajo, arreglamos lo que es el desagüe, bendiciones a todos, suscríbanse al canal, hasta una próxima.